¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. Estamos aquí en la reacción de The Bow 2020, en una nueva reacción del álbum de Yandel. No sé cuántas canciones de Yandel subiré. Básicamente hay un problema a generalizar los vídeos, que es con el micro, ¿vale? No sé por qué se oye como un ruido constante, pero no es muy molesto, no llega a ser muy molesto porque básicamente se va a oír más la canción que mi voz. No, pero básicamente hay un problema constante que me he estado dando cuenta cuando he estado revisando la grabación. No sé por qué ha puesto hace un solidito el micro en plan... ¡Piii! Y la verdad pues es bastante rayante, pero espero que no os moleste mucho y como es la reacción. Espero que os guste la reacción de The Bow 2020 porque la verdad es tremenda, es tremenda. Muy pero que muy buena reacción y sobre todo muy buena canción porque la verdad es una sacada, un remake, por así decirlo. Y nada, ya sabéis, como siempre, si me seguís por Instagram os la agradezco muchísimo y si sois nuevo le dais un like y os suscribís os la agradezco todavía más. Ya sabéis que son reacciones hechas en Twitch, que estamos por ahí mirándolas bastante, así que te recomiendo que me sigas por Twitch, que lo tienes en la primera línea de la descripción y te lo voy a dejar en un comentario fijado. Y realmente, ahora mismo, conforme estás viendo este vídeo ahora mismo, en este instante, cuando termines de ver el videíto, súper importante, te vienes a Twitch porque estamos ahora mismo en directo. Ahora mismo, conforme estás viendo esto, estamos en directo, así que te lo agradecería muchísimo que te vienes ahí a dar el apoyo, el support. Así que nada, chavales, no me repito, ya sabéis que como siempre tenéis también en la descripción, muy importante, mi último tema, Spicey con David Urbano produciendo. El correo de reaccionando suscriptores y el correo de promociones, por si tienes algo que promocionar de tu canal, canciones, lo que sea. Así que nada, chavales, dentro vídeo. ¿What? Se vuelve loco. Eso es de una canción, ¿no? Me gusta Talatu la travesada. ¿Cómo? Esto me suena de algo. Esto es una canción antigua, ¿no? Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lema. Ah, 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 no, 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 no. Me vuelve loco bailando el lema. Esa nena cuando la baila me vuelve loco bailando el lema. Dí que sí, señores, con una buena aquí moza, que está bastante dura, ¿no? Un saludito para ella. Un beso y nada, quedamos mañana si quieres. Hasta luego. ¡Qué asco, tío! Está la verdad, es muchísimo asco. O sea, da muchísimo asco eso. Que le haga el coro todo el rato, eso todavía tiene más mérito. O sea, que le haga el coro todo el rato, eso, ¡boom! Explota, literalmente, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Puta barra de Rau! Otro que está a fuego, chavales, no me lo podéis negar. Es el corillo que tiene Rau. O sea, ahora mismo, Rau tiene gente por todos lados, literalmente. Remis con Camilo, 100 millones de visitas. Mi primo tocando la flauta, pues también visita. Y bueno, cómo no, pues todo el mundo a bailar, ¿no? Porque la vida está para eso, gente. Increíble, la verdad. De verdad, no sé, es como otro mundo, ¿no? ¿No estáis notando esta canción a otro nivel? En plan, a otro panorama, en plan, ¡buff! ¡Qué cojones! Está alta, alta, alta ración, papi. Es que esto, literalmente, mi madre ponía su cubata ahora mismo en la mesa, ¿no? Y cuando entra esta parte, literalmente mi madre se podía poner en plan Vamos, venga, venga, pimba, 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 pimba. Y se partía toda la discoteca, sinceramente. También está bien porque la han hecho como un remake, ¿vale? Es como... vosotros habéis dicho, vale, la han renovado. Pero literalmente es como un remake, ¿no? Es barra tras barra. Y como que en el estribillo, que sí o sí lo tienen que hacer como casi igual, La han hecho este final, que es como renovarlo, tío. Muy guapo, muy guapo. Y literalmente, siempre me decís dónde se graban los videoclips, Decísme dónde se ha grabado esto, porque yo algún día en mi vida, Diré, mira chicos, estoy por aquí, por... Y tal, y estaré ahí en medio del mar, ¿vale? Literalmente, sinceramente. No quiero tenerte, quiero besarte Bailando el limbo Sabes que no quiero perderte Eso es súper antiguo, ¿vale? Lo de, por ejemplo, que Yandel cante algo Y de pronto un coro de Na, 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 bailando el limbo, ¿vale? O sea, eso es súper antiguo y súper clásico, de hecho Y es buenísimo, porque no se retoma Hace mucho que eso no se lleva Y literalmente que lo haga esto... ¡Ja! Ido totalmente Es que esa terminación Esa es la terminación que se nos va a quedar a todos, chavales Sinceramente, ya sabéis, por los comentarios de este videito Que seguramente lo estoy viendo Y por el chat, si ya tenéis más o menos un top 5 hecho Poned un top 5 ahora mismo de las canciones que han sacado Porque es que... Dios mío, vaya temazo, chavales Y si os estamos dando esta reacción, un like ahora mismo O sea, y bueno, aquí la gente Que se suscriba o me siga O Usama, un besito, tío, muchísimas gracias Dicho y hecho ¿Quién contra mí? Parte 2 O sea, ya sabemos que literalmente Quién contra mí es de los mejores álbumes Que literalmente estoy escuchando en 2020 O sea, os soy sincero Cada canción tiene su punto, tío Esto es un perreo para las nenas que están solteras Y que buscan los problemas, ¿no? Que dicen, mira, buenas tardes Venimos aquí a... Ella es problemática No sé cuánto y casi ni habla Eso es una diabla Eso es un temazo también Brutal, brutal Ahora entiendo cuando me decías Reacciona Dembow, reacciona Dembow Pero reacciona gilipaos ya 1 Diablo es mujer 2 La de Anuel 3 La de Jay Cortez 4 Dembow Y 5 Lunai La verdad es que está totalmente ido O sea Tego y Rosalía próximamente Eso ya sí que no me lo esperaba O sea, eso sí que no me lo esperaba Alex el Marández dice Era mi pueblo Te imagináis que esto es el pueblo, tío Yo me descojono ahora mismo